que estás viendo vos, esto no lo está midiendo nadie. Perdón, Alfredo, nos recontra, repasamos, pero era un tema delicado. Por favor, por favor, Loni, un gusto interesantísimo lo que están planteando, incluso me hace reflexionar. Primero, no es casual los niveles de pobreza, los niveles de desocupación, los cierres de empresas, la gente de la clase media que se cae a la pobreza y la gente de la pobreza que se cae a la indigencia. Yo cubrí como cronista todo lo que fue el 2001, Loni, soy un poco más grande que vos. Y por suerte, y toco madera, mira, toco mi cabeza que es de madera, porque ¿cuál es la gran diferencia hasta ahora? Que en aquel gobierno los piqueteros pertenecían al peronismo barra kirchnerismo o si querés a los sectores opositores de izquierda. Hoy los grupos más organizados, no todos, no todos, porque hay piqueteros de izquierda que se manifestaron el viernes en una cantidad que hace muchísimo no se veía. Otro síntoma. Digo, para que lo tengan en cuenta la política, porque pasa por abajo del radar y fue una manifestación impresionante de piqueteros el otro día, donde no estaba ni el movimiento de Evita, ni Juan Graboz. Era la izquierda. Nada, era simplemente la izquierda y tal vez la más radicalizada, con una bandera sola, organización revolucionaria clasista, con niveles de movilización pocas veces vistas. Pero digo, en este momento no hay situaciones tan graves, por ahora, insisto, porque están conteniendo los propios sectores de piqueteros que están de acuerdo con el gobierno. Si no hay explosión. Si no hay otro gobierno, cualquiera, madre mía. No hay 2001, explosión social, porque vos tenés Movimiento Evita, corriente clasista de combativa, barrios de pie 1, barrios de pie 2, que están cerca del gobierno, son aliados del gobierno, y ahí contenés. Pero, insisto, caminen la calle, a todos, caminemos la calle como periodistas, a los políticos, vean lo que está pasando, la gente sabe lo que le hablo. El que va a comer afuera y está un ratito, se va a dar cuenta la cantidad de gente mendigando que hay. Yo no lo recuerdo, no lo recuerdo, y la cantidad de cartoneros es impresionante. Me gustaría que active un poquito gobierno de la ciudad, ahí lo veo a Fernández, y gobierno nacional, y gobierno de la provincia. Sí, sin ninguna duda. Y, por supuesto, vos estás hablando de caminar la ciudad. Ni quieras saber lo que es el conurbano, porque es realmente una cuestión terrible. Obviamente, nosotros vamos menos de lo que deberíamos ir, tenés razón como periodistas, pero, por suerte, tenemos compañeros de trabajo en la radio, movilero en todos lados, que están todo el tiempo advirtiéndonos, mirá, recontra tierra de nadie, recontra tierra de nadie en muchos afectos. Es uno de los problemas más graves, sin duda. Qué nivel de hipocresía, hoy yo lo comentaba con Eduardo al comienzo, Cristina, quiero ver si coincidís conmigo, primero diciendo no politicemos la pandemia, la vacuna, qué sé yo, tres horas después aparece el presidente recibiendo las vacunas de AstraZeneca en clave claramente electoral. Sin duda, pero vos sabés que ni siquiera creo que eso estaba planificado, creo que a esta altura ni se hablan. Vos sabés, te lo digo con toda sinceridad, Johnny, acá uno de los elementos políticos más graves es que ya la palabra del presidente no es que ha perdido credibilidad, lo toman para la chacota. Lo que ha pasado con el anuncio de las clases presidenciales de Kicillof, el presidente y el ministro Trota se enteraron cuando Kicillof lo anunciaba al aire. Totalmente, de hecho lo dijo Trota. Claro, no lo tienen ni en cuenta, media hora antes Nicolás Trota, pobrecito Nicolás Trota, parece un muñeco de torta, no de trota, mirando y diciendo no, no se puede, las clases presidenciales, e inmediatamente Kicillof las anuncia a las clases presidenciales y los deja colgados de un pincel. Es muy triste porque, digamos, tan peleado, lo subestiman, lo usaron, lo usaron Alberto Fernández, pero que lo maltraten así. Me quedé pensando en lo de Trota, ¿no? Cómo lo manejan, qué pena me da por Nicolás y por el mismo presidente, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando Trota decía la presencialidad ante todo va a ser lo último, después cerraron, porque Kicillof le decía en la provincia que había que cerrar y Cristina también. Y ahora de golpe abren, entonces Trota dice no, no, bueno, vamos a abrir, pero se adelantó, es tremendo, ¿no? Es un muñeco con todo respeto. Sí, con todo respeto, es una persona, yo decía muñeco torta en el sentido que está durito ahí y le pasan los acontecimientos por encima, tiene la cara de acero porque hace declaraciones para un lado, hace declaraciones para el otro, mientras los que toman las decisiones son otros, ¿no? En ese sentido es muy duro y lo de Cristina hoy, lo de Cristina hoy, hay ahí un contenido adentro de ese discurso, hay dos o tres cosas muy preocupantes. Una, que después lo voy a pasar, el video cuando ella se ufana, tenemos vacunas rusas y chinas, ¿te acuerdas? Las guardas. Bueno, ahora acaba de decir que el problema es que los grandes países acaparan millones de vacunas, digamos, sacando la culpa afuera sobre las responsabilidades que tienen. Pero el otro motivo es que si uno lee, digamos, con información y además con el aporte que en un ratito va a ser Florencia Donovan, donde mañana, mañana las prepagas van a romper el diálogo con el gobierno. ¿En serio? Lo van a anunciar 15 cámaras mañana, es una primicia que trae Florencia. Y yo le decía, ella me trae esa información y yo le digo el contexto político. Mirá, Florencia, están avanzando en la estatización del sistema de salud. Hoy habló Cristina. Sí, habló Cristina. Van hacia ahí, van hacia ese lugar. Es realmente preocupante porque se meten absolutamente en todo. Ahora, si van a chocar el tema de la salud también, de hecho ya tienen conflicto con los propios dirigentes sindicales, que no es que les preocupe la salud del pueblo, les preocupa la obra social. Qué vergonzoso el silencio, lo hablaba con un amigo, con mi mejor amigo Matías, el silencio cómplice de esta dirigencia sindical, pero no Moyano, todos, ¿eh? No escucho a un barrio nuevo, no están, no figuran. Es el peor momento de la historia económica argentina. Se desmoronó la economía, los cartoneros, lo que estamos diciendo, los mozos. Todos, todos, me acuerdo de barrio nuevo, pero digo, te puedo decir, Daer, ¿dónde están los sindicalistas argentinos? Qué vergüenza. Yo me acuerdo cuando gobernaba Macri, paro uno, paro dos, paro tres, hablaban todos los días, hacían fila para ir a los canales de televisión. No hablan, no hay sindicalistas en Argentina, ¿te diste cuenta? Es muy triste, es muy triste porque es un verticalismo y una sumisión que ni siquiera es política ideológica. Lo someten con el dinero, lo someten a los latigazos, lo someten con las extorsiones y las presiones, porque no es que Daer dice, Cristina es extraordinaria, la siento mi líder. No, 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 no le gusta. No dicen, no les gusta para nada, pero se callan por un tema de temor, porque tienen mucho que ocultar y Cristina tiene mucho que mostrar también. ¿Cómo la notaste a Cristina hoy? Con Eduardo charlábamos que no estaba muy cómoda, e incluso se habla, se rumorea, se comenta, preocupada por ciertos números, por ciertas encuestas que le están llegando sobre la provincia y en particular sobre el conurbano bonaerense. Qué periodista que sos, Donnie, qué periodista de fuste. No, eso fue un Facebook. No, pero digamos, ahí hay olfato, hay información, hay conocimiento político. Yo te cuento, te voy a anticipar, el título de mi columna es Cristina vio las encuestas y entró en pánico. Ah, te spoileé la editorial. No, no me spoileaste, la estamos vendiendo, estamos haciendo zapping dentro del programa. Me gusta. No, pero es cierto, es cierto, por eso pegaron el cambio en la presencialidad de la escuela Kicillof, por eso han dicho los maestros, muchachos, están en la casa, los necesitamos en la escuela militando, militando con los padres, ocupando la calle, bajando líneas, conteniendo a la gente. Ustedes están en la calle y nosotros estamos perdiendo todas las semanas, están cayendo. El gobernador Kicillof tiene solamente un 37% de aprobación, Kicillof. Y bueno, Cristina, supera el 57% de imagen negativa. Y te estoy hablando no de encuestas independientes, de encuestas del propio cristinismo. Cuando Cristina vio eso, bueno, vamos a multiplicar, de hecho aceleraron el ritmo de vacunación por esto también. Yo me la imagino a Cristina viendo números enojada y hoy la demostración es que se hizo cargo de la campaña. Exactamente. Yo te quiero decir, faltan 90 días para la PASO, ¿eh? No falta mucho, en un mes y medio cierran las listas. Eso te iba a decir, el gran día clave, además del día, de la votación de la gente es cuando cierran las listas, ¿no es cierto? Y les cuesta encontrar un buen candidato en la provincia de Buenos Aires, más allá de cuál sea el candidato de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque en principio querían darle un sesgo ideológico, que sea una mujer bien del palo, digamos. Luana Volnovich. Luana Volnovich, o Fernanda Raberta, o este... Bueno, ese perfil. Ahora se dieron cuenta que ese perfil impacta solamente en un sector muy chico de la población. Que consolida el núcleo duro, perfecto, pero no sumás clase media, no sumás el voto Randazzo, el voto independiente, el voto Maza. Sí, y menos el voto del ciudadano común asustado por la inseguridad y por eso estuvieron seriamente lo de Bernie. Dijeron, bueno, vamos a ponerlo a Bernie, que Bernie muerde. ¿Lo viste a Bernie cantando? Claro, no, tremendo. ¿No lo viste? Sí, lo voy a pasar en un rato, es tremendo. Es espectacular. Es tremendo, cantando. ¿Crees que lo veamos ahora? Sí, por favor. Bernie, digo, esto también lanzamiento de campaña. También lanzamiento de campaña. Hay un costado del cual quiero ser absolutamente respetuoso, porque es un homenaje a los caídos en Malvinas, cosas que yo respeto, incluso comparto. El chamamé es a los Ramones, es decir, al pueblo pobre de los argentinos más sufridos, que fueron los primeros que cayeron defendiendo a la patria. Pero, por supuesto, se manda un videoclip de cinco minutos treinta y nueve. No, no pongamos los cinco minutos. ¡No! La última parte, la última parte cuando canta él y al final cuando dice, ¡Viva la patria, carajo! Fíjate, fíjate Bernie. Por eso digo a los vientos, y si lo digo me banco, por la patria y su bandera, por nuestros antepasados, que nuestras islas Malvinas, aunque digan lo contrario, son y serán argentinas. ¡Viva la patria, muchachos! ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva! Tremendo, confieso que... Me da un poquito de... Sí, por un lado a mí Malvinas me impacta muchísimo en lo sentimental, en lo afectivo, en lo humano, y por otro lado es un nivel de demagogia y de campaña electoral, como decís vos. Y qué sé yo, por eso. Usar el tema... El tema es terrible. Usar el tema vacuna hace feo, usar el tema Malvinas hace feo. Pero bueno, ayer fue a otro canal, un canal oficialista, y criticó a Alberto Fernández. Por eso yo lo siento en campaña y tratando de distanciarse, no de Cristina, que es la jefa. No, más vale. Pero sí, Alberto dijo, más allá de que se ha disculpado por esto que dijo de Brasil y la selva, es imposible saber quiénes somos y a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Es tremendo. Directo, Alberto. Y lo citó Jauretche, digamos, refugiándose en el peronismo, en el nacionalismo de Jauretche, diciendo que en realidad la Argentina es una mixtura entre los criollos, los pueblos originarios y la inmigración. Pero te digo una cosa. Yo he hecho mamé, ¿no? Te voy a contar una cosa semi-off the record. Cuando estuvo aquí hace poco, entrevistado Sergio Berni, cuando salió Melo Cruce, y me hablaba pestes de Alberto Fernández. Creo que está totalmente, es uno de los principales arietes, junto con Milagro Sález, junto con Ebe de Bonafini, contra Alberto. Y De Vido te sumo. Claro. Bueno, De Vido y Guillermo Moreno ya directamente están con la pala para enterrarlo. Pero expresan a ese kirchnerismo duro, a esa Cristina que vos decías antes, que cómo puede ser, Alberto, te di la Ferrari y la chocaste, no estás midiendo. Correte, correte del medio. Claro, absolutamente. Por eso lo que te dicen de Berni es, táctica electoral de ser candidato, que hay que ver si lo es. Sí. Inseguridad, mano dura. Sí. Pandemia, mano dura. Fase 1, fase 1, como decía acá. Y diferenciarse, repito, de Alberto Fernández, más no de Cristina y mucho menos de Kicillof. Pero hay que ver si es el candidato, porque tal vez Cristina dice, no sé, es tolos a paz. Por supuesto. Eso es un tema que todavía no lo tienen resuelto. Están en duda porque no tienen un gran... Ninguno de los que nombraste le asegura un triunfo, y más con la situación en la que están ahora. Realmente eso es un dato muy clave de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Y como vos bien decías, medio que Cristina ya se hizo cargo de todo, se hizo cargo de la cabina de mando. En principio es porque ve... Escuchame, no es una elección cualquiera. Lo decía Cobaloff ayer, el propio Melconian, que es la elección más trascendente en muchos tiempos, la elección de medio tiempo. Desde el 2013 para acá, seguro. Estoy totalmente de acuerdo. ¿2013 porque es...? Cristina se juega muchísimo. ¿Qué te parece? Te diría que se juega hasta la libertad. Hasta la libertad se juega, Cristina, porque si le va muy mal al gobierno y crece la cantidad de diputados opositores, ojo que los jueces tienen un olfato y una pituitaria muy entrenada para olfatear para dónde va el poder. El olfato como Oro Pique, Candela Inés siempre describe. Muy bien, por eso tendrá que juntos por el cambio elegir también viene el candidato. A mí cuando me hablan de Diego Santilli, divino, no tengo nada en su contra. Yo siempre me hago la misma pregunta. Aldo Bonzi, ¿no? Digo, cuando entrás a González Catán, matanza profunda, ¿quién es Santilli? Claro. Tal vez sí, tal vez estoy errando yo, tal vez lo conocen y Santilli es un ídolo popular. Yo comparto con vos, comparto con vos eso y la otra pata también me parece que es una táctica equivocada. Allí si no va María Eugenia Vidal, que es la candidata natural, la gobernadora, la que más votos sacó, mucha gente no se acuerda. María Eugenia Vidal perdió con Kicillof sacando más votos que cuando ganó la elección de gobernador. O sea, perdió porque se unió el peronismo. Pero ella tuvo un respaldo en cantidad de votos, digo, no por su cantidad de votos, más alto que el que había tenido cuando ganó la elección. Para mí la candidata natural, si por algún motivo ella no quiere... No quiere, no quiere. Bueno, ahí tiene que ser gente de la provincia de Buenos Aires, los intendentes, Jorge Macri, lo que ellos decían. Pero yo también tengo un respeto importante por Santilli, pero creo que todavía... No es personal, es una pregunta de táctica electoral. Claro. Nivel de conocimiento, falta poco tiempo. Yo entiendo esta experiencia de mudar porteños a la provincia no salió mal. Claro. Scioli, la misma Vidal, el mismo Kicillof, son todos porteños. Bueno, Vidal no es porteña, es de San Justo, pero era vicejefa. Su carrera aquí, ¿no? Y terminó funcionando, mira. Ahí tenés el... Ahí están los carteles, ¿sí? Ahí están los carteles y hoy ya lo dijo públicamente, sí, tengo expectativas, es uno de mis sueños, gobernar la provincia. A mí me parece que eso es... Vidal no quiere. Vidal te dice, yo voy a la ciudad o no voy y tampoco está 100% convencida de ser candidata en la ciudad. No, 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 no. Ella estaría anunciando eso, que va a ser candidata en la ciudad si es que le dan la posibilidad. Sí. Y surgió una nueva vueltita negociadora que todavía no está demasiado difundida por los medios. Para no generar una interna Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, que ahí el que pierde queda afuera casi por toda la carrera queda afuera. Si María Eugenia Vidal pierde o Patricia Bullrich pierde una elección interna. Es brava esa paso, ¿eh? Es muy brava porque deja afuera a una de los principales candidatos, a una de las dos principales candidatas que tiene... ...juntos por el campo. Imaginemos que Vidal le gana a Bullrich. Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es lo más probable en la ciudad de Buenos Aires. No estás tan de acuerdo conmigo. No porque depende cómo juega la estructura de Rodríguez Larreta. Si Rodríguez Larreta apoya a Vidal, sí. Y sí. Ahora, si Rodríguez Larreta dice, bueno, yo quiero ser candidato al presidente, tengo que sumar a todos, yo voy a ser imparcial. En esta no me meto. Que los militantes de la ciudad poten a Quintira... Conociendo a Larreta, que se ocupa de lo más chiquitito, yo lo veo jugando para Vidal, claramente. No, por supuesto que está cerca de sus afectos, es más, yo creo que trabajan en yunta, trabajan en forma conjunta. Pero te digo, lo que surgió en las últimas horas como cierta negociación que todavía no ha cuajado, es decir, y si no vamos a una interna, y si María Eugenia Vidal es candidata, primera candidata a diputada de la ciudad... A legisladora Portene. Es elegida presidenta y ocupa el segundo lugar, y cuando Horacio empieza la campaña de presidente, ella queda como jefe de la ciudad. Y ahí se posiciona para jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2023, Vidal. Bueno, ese es un poco lo que están conversando ahora. Sí, bueno. Santilli. En la provincia, claro, si Santilli está decidido, yo creo que en la provincia Santilli si va a elecciones internas, no sé si le va a... Está Jorge Macri, pero el mismo problema que tiene el Frente para la Victoria, no, como es el Frente de Todos. Sí. No hay un candidato que descolle, no hay un candidato que vos digas, uy, con este sí... No, no, no. En las mediciones de las encuestas, solo María Eugenia. María Eugenia sí está por arriba de la imagen positiva en general de casi todos, pero es cierto que no sobran ahí. No quiere, no quiere, no hay manera, no hay manera. Johnny, yo no te quiero quitar, me quedaría charlando... Además, estas charlas son de roca, son hermosas. Sí, más vale, si nos gusta la política, nos gusta toda la entretela, toda la entretela. Y les quiero decir a la gente que, por supuesto, vos lo anunciaste, no solo me spoileaste la columna, sino en la entrevista. No, es una broma. Está el doctor Ferran Quiroz, obviamente, que es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. E inmediatamente me voy a ir a charlar con él, porque hay muchísimas preguntas vinculadas a la salud. Mañana empieza un nivel de vacunación interesante que ahora nos va a comentar. Hay muchas cosas para hablar de las vacunas, de las novedades que hay respecto de determinados virus. Bueno, de todo eso vamos a conversar, pero va a ser en instantes nomás. Me voy a sentar con él, pero te quiero avisar que Florencia primero va a contar esto, Florencia Donovan, en un rato. Va a contar que las prepagas han roto con el gobierno nacional. Y después con Florencia y con Manuel Adorni vamos a hablar sobre el capitalismo y cómo lo ve Cristina, y cómo lo veía antes, y cómo lo ve ahora Cristina en un video imperdible, donde ella acusa de soviético a Mauricio Macri. Me encanta. Ya mismo voy a mi casa. Gracias por todo.